acusaciones de futuro adoctrinamiento y propaganda política eso es lo que se ha dado con el nombramiento de francisco vidal histórico bacheletista muy vinculado a los gobiernos de la concertación de la centro izquierda pero especialmente bachelet para dirigir tvn bajo el gobierno de gabriel boric siendo un nombramiento que es bien curioso porque boric incluso lo había atacado directamente a vidal en el pasado pero ya sabemos que las volteretas son algo común en la presidencia y en medio de todo eso ha habido críticas muy duras por parte de pamela giles que denunció los problemas de tvn con corporativismo abusivo contra los trabajadores como también situaciones vinculadas a vidal a la vez que dio menciones de vínculos sospechosos vinculados a varios medios tradicionales como también entre medios medios como el destingo todo eso lo vemos a continuación tal como indicamos al inicio del programa hace algunos días justo antes de la navidad fue nombrado para dirigir tvn francisco vidal ahora hay que tomar en cuenta que muchos tal vez no le darían tanta relevancia a esta noticia pero de todas maneras es algo que sí tiene impacto vidal es una de esas personas históricas de la política de la izquierda chilena especialmente post pinochet él ha tenido mucha presencia con los gobiernos de la concertación ha estado metido en todo y ha tenido declaraciones bien curiosas por decirlo menos como que había que cerrar los ojos de repente en los casos de corrupción de pente hizo que mich no esos silencios que se dan no y lo curioso su nombramiento es que lo haya dado el gobierno de boric que por ejemplo el año 2015 en lo criticaba duramente diciendo y cito que vergüenza las declaraciones de vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata empresas como zokimich travestismo político que da asco en 2012 él también decía señor vidal qué triste que su soberbia ya no constituya sorpresa marchamos para superar el legado político de la dictadura que ustedes administraron y ese mismo boric que vociferaba en contra de vidal lo nombra ahora para dirigir tvn las vueltas de la vida ahora más allá de ese tema anecdótico ha generado controversia en distintos sectores porque por un lado los sectores de izquierda más dura no les gusta porque lo consideran muy neoliberal los sectores periodísticos no les agrada porque su administración es deficiente por decirlo menos y ha tenido numerosos escándalos por vínculos políticos que se dan y también otro sector importante la población que desde los sectores más de derecha sectores de centro centro izquierda también y sectores más liberales se han molestado bastante por una serie de declaraciones que dio cuando dijo que era lo que buscaba hacer bajo su mandato incluso declaraciones que han llevado que ahora se le va a citar al congreso para declarar sobre lo que dijo porque él enfocó que tvn como es un canal estatal no podría ser igual al resto de los canales de televisión yo creo que ni debería existir no ha tenido históricamente pérdidas millonarias y sólo últimamente tenía unas leves utilidades que no compensan las pérdidas millones de hace años que son consecuencias en parte de una serie de subsidios importantes que se ha hecho por parte del estado a costa nuestra que tuvieron ciertos resultados a corto plazo y que después se van a revertir en una pérdida en el largo plazo de mucho dinero no corresponde además de que los medios estatales inherentemente tienden al adoctrinamiento y en este nuevo rol sus declaraciones van un poco en esa dirección diciendo que el enfoque de la prensa estatal tiene que ser las palabras del presidente todas y cada una de sus declaraciones igual que otras altas autoridades a nivel del gobierno y algunas del congreso y esto genera un poco de preocupación porque en la práctica hacer eso hace que empiece a asemejar un poco estos gobiernos que les gusta hacer propaganda con los medios estatales que para eso están organizados por diseños no ejemplos recientes porque se están vendando en méxico con lópez obrador que todas las mañanas habla por tres o cuatro horas y es cadena nacional que aparece pura propaganda el típico caso del de chávez que había con a lo presidente también medio estatal y hablando constantemente maduro también lo hace mucho y así con varios gobernantes de tinte más dictatorial que hacen este tipo de prácticas no y por lo mismo se está pidiendo que aclariga que ese detalle porque empezar a hacer ese enfoque hace que se asemeje al estilo más bien adoctrinador y de propaganda política que tienen medios estatales en la región que dan tendencias de ser simplemente la me vota de el gobierno de turno no una razón más para eliminar este empresa estatal como lo este bn que ni debería existir y esto generaba también muchas críticas en el mundo político siendo el mejor ejemplo el de pamela gile que salió a atacar a vidal y denunciar no sólo que se le haya nombrado en el cargo y que lo rogó básicamente a boric de manera algo patética indica a ella sino también por los acuerdos que te viene ha hecho con grandes grupos corporativos con la costa nuestra porque total todo lo que saca tvn no lo produce sino que sale de los impuestos que nos cobran a todos y cada uno de nosotros todos los días los acuerdos muy corporativistas a la vez que denunció que dentro de esos acuerdos y se lo dice y menciona entre medio otros medios más pequeños también le ha llegado algo y menciona un poco el caso de la voz de los que sobran el programa donde está extingo primero es que me ha hecho ideal viene suplicando hace meses de que desde que le dijo huevón al presidente se acuerdan pancho tú estabas ahí delante pan de pepe perdón le dijo huevón al presidente desde entonces que viene suplicando distintas maneras que lo metan en un cargo gobierno suplicando suplicando y lo que él quería era la vocería y finalmente lo que logra esto que qué pena que te vaya bien para confirmar fue francisco vidal mientras era vocero de la concertación instauró una política de estado que es financiar a medios no sé si pueden nombrar preferentemente al mercurio ya la tercera por ejemplo y con un énfasis importante en la tercera reparten plata se reparten los platos estatales no pero no es la abuela el gobierno recibe si nunca se da un monopolio y si quieren aplicar la de mi ley si quieren aplicar la de la abuela bueno hay asignaciones estatales efectivamente que fue pancho vidal justamente el que las instauró con un como una política de estado que continúa en que el estado que tiene posibilidades de asignaciones a través del presupuesto nacional y de ítems como asignaciones que no dice ahí son para la tercera no solamente eso les pasan dinero que no son para campañas además de para las campañas les pasan financiamiento los subvencionan de determinada manera y además con unos montos que cuando uno los mira cuando uno lo revisa efectivamente la voz de los que sobran y todo esto recibe una platita pero unas platitas tanto así que todos los medios durante el comienzo de la concertación alternativos fueron cayendo uno tras otro y las grandes cantidades de dinero estatal para para medios van a los medios tradicionales de los medios empresariales eso es efectivamente así y lo ven son declaraciones que viene el programa sin filtros nuevo programa que igual se vio impactado luego la victoria del en contra porque hicieron mucha propaganda por el a favor y dentro de eso se fijan en el panel de al frente donde estaban los que fueron por el a favor figuras como de la derecha como checho irán empiezan a decir no 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 pero es verdad que están todos esos problemas corporativistas con tvn igual que con amplios áreas del estado porque en chile gran parte de la riqueza particular de gran nivel de los grandes grupos corporativos como también de los grandes medios está vinculada al estado porque o ha habido subsidios o hay contratos especiales o ciertas regulaciones chile tiene unos problemas enormes de corporativismo y la solución a eso no es esto que impulsan los sectores más colectivistas de izquierda de aumentar el tamaño estatal y pasar todo contra el estatal eso es peor todavía porque comparado con el corporativismo el estatismo es mucho peor y eso no significa que el corporativismo esté bien sólo que el otro es peor no y por lo mismo desde hace tiempo incluso antes del periodo del estallido como se le dice en el 2019 había una decadencia en chile y molestia económica porque chile tiene un serio problema por diseño de corporativismo donde la derecha y la izquierda en conjunto están plagados de eso y la derecha lo defiende y lo llama eso libre mercado cuando el libre mercado es sin intervenciones estatales no con contratos monopólicos ni concesiones a dedo ni hacer estos acuerdos y regulaciones no el libre mercado es libre sin intervención no pero bueno lo denuncia y que es un grave problema y lo interesante es que menciona y a la pena indagar más en eso el caso de unos programas chicos que dice que le llega algo como el caso de las dos de los que sobran que es el programa de donde está extingo y hay que recordar que dentro de lo que fue el primer proceso constitucional en el plebiscito donde ganó el rechazo en el que ganó en contra en el que ganó el rechazo recordemos que el gobierno le dio una cantidad importante de dinero a bastantes figuras conocidas como medios de comunicación donde estaba ese de youtube la voz de los que sobran para hacer una campaña informativa y recordemos que en eso un julio césar rodríguez recibió 20 millones de pesos por parte del estado como se menciona y también se le dio dinero a programas como la voz de los que sobran como dice ahí de extingo o también lo que se observa a diarios como el siglo que el diario oficial del partido comunista era evidente intento de también hacer propaganda política adoctrinamiento y traspasos de fondos estatales a costa nuestra para medios que eran afines al gobierno y figuras como julio césar rodríguez que también tenía mucha más afinidad con el gobierno en ese momento para informar no súper informativo no corporatismo puro y duro y con tintes de corrupción entonces son problemas reales y lo que observamos es que boric que prometió tanto hacer cambios etcétera al final está dejando lo mismo porque esto no es algo nuevo en sí esto ocurrió con piñera con bachelet es más de lo mismo pero como lo hemos mencionado tantas veces el gobierno borici lo que está haciendo es tomar todos los vicios que había con el sistema actual de corporativismo creciente intervención estatal etcétera y en vez de cambiar eso no está profundizando y esto no es nada nuevo y dar ya estado en el pasado ya ha hecho cosas parecidas todos estos acuerdos han ocurrido antes al final izquierda y derecha roban a mano desatada con estas cosas pero ahora lo que están haciendo es profundizar lo más y lo especialmente preocupante además de lo que denuncia pamela giles es esto que podría ocurrir con tvn casi como un medio de propagación de discursos oficialistas no un medio de propagando oficial del gobierno de turno pero más allá de todo eso qué les parece esta controversia vinculada a vidal y su nombramiento creen que está bien que vayan a hacer eso creen que las denuncias pamela giles son correctas y hay que investigar o da igual porque total como esto está ocurriendo desde hace tiempo hay que dejarlo seguir ahí total lo pagamos todos nosotros los políticos les da igual todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecer a la suscriptora mary young que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa